Yo vivo para ti, para ti, para ti Pensando solo en ti, solo en ti, solo en ti Rebuscándote en la vez Me he dejado de querer Yo me arriesgo para ti, para ti, para ti Nada puede ser sin ti, oh sin ti, oh sin ti Eres mi razón de ser Fantasía de miedo Quiere me, te lo ruego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Que besas, tu piel de tercio, pero Yo sé, mi paciente desvuelve Pero tú, mirarme y provocar Estaría esto, que yo desconozco Eres tú, mi círculo vicioso Me retiro para ti, para ti, para ti Dedicándome a existir, mi existir, mi existir Yo te cedo mi poder Hazme una con tu ser Me regreso para ti, para ti, para ti Me regreso para ti, para ti, para ti No me puedo ver sin ti, yo sin ti, yo sin ti Veo tus ojos detené Los latidos de mi piel Quiere me, te lo ruego Quiere me, te lo ruego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Que besas, tu piel de tercio, pero Yo sé, mi pasión te desvuelve Pero tú, mirarme y provocar Estaría esto, que yo desconozco Eres tú, mi círculo vicioso Quiere me, te lo ruego Eres tú, la raíz de mi fuego Para mí, no hay otro deseo Que besas, tu piel de tercio, pero Que besas, tu piel de tercio, pero Que besas, tu piel de tercio, pero Que besas, tu piel de tercio, pero